Hola, mi nombre es Diana Lisset Maldonado Sandoval y es para mí un gusto haber podido participar dentro del Congreso Virtual Liderazgo Femenino este pasado 24 y 25 de junio, organizado por Fundación Ciencias de la Documentación y Red de Mujeres Líderes de las Américas, donde pudimos acceder a más de 40 conferencias, 5 talleres de diversas temáticas, englobadas en el área político, empresarial y social, además de palabras de aliento de mujeres líderes que nos inspiran a seguir adelante. Uno de los talleres que nos brindaron Automatiza tu Marketing, donde elaboramos un embudo para poder identificar a nuestro público objetivo para los proyectos que deseamos emprender, así como Empowerment by Coaching para el desarrollo del empoderamiento con perspectiva de género, donde pudimos identificar los frenos de liderazgo, impacto y estereotipos complejos y síndromes que las mujeres adquirimos que nos frenan dentro de nuestro desempeño y desarrollo profesional y personal, pero también nos brindaron las herramientas para poder seguir adelante. Carolina García de Chile nos habló sobre el nuevo líder que el mundo necesita, donde nos habla sobre la nueva situación que enfrentamos, el nuevo ambiente vica, volátil, incierto, cambiante y ambiguo, por lo cual necesitamos nuevos liderazgos transformadores que nos brinden cambios positivos, un líder genuino, protagonista, con autoconciencia, honestidad, pero también que nos deje ver y reconocer sus emociones, siempre fortalecido por la resiliencia. Otros temas como la innovación, adaptación, cambio y claves para los negocios después de la pandemia por la mexicana Leticia López. Otra mexicana nos habló sobre liderazgo ágiles que trascienden crisis y fronteras, donde María Acciona nos mencionó los ejemplos de los países que mejor han enfrentado el COVID-19 y han sido liderados por mujeres. En verdad, fue muy gratificante y alentador poder ver grandes mujeres de las Américas compartiendo su conocimiento y experiencia a todas y cada una de nosotras que pudimos acceder gracias a Fundación Ciencias de la Documentación. Muchas gracias por brindarnos herramientas que mejoran nuestro desarrollo y desempeño como liderazgos en cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias. Saludos desde Durango, México.